Estercita Forero, encantado de tenerte aquí en mi programa. Más feliz estoy yo, muy orgullosa. Sé que en Barranquilla, especialmente en mi tierra, este programa es una manta de sintonía. La gente está feliz con el programa. Yo estoy feliz de estar aquí en la capital de mi tierra, de mi patria, compartiendo con ustedes esta noche carnavalera. Vamos a traerle toda la emoción que sentimos nosotros en nuestro carnaval de Barranquilla. Muy bien. Bueno, Estercita, comencemos la charla con un cuento que no entiendo. ¿Que botaste la cédula? Yo no la boté, se me perdió. Como dicen ustedes en Barranquilla. ¡No! Se perdió, pero ¿no sería un poco por vanidad? No, no, no. Bueno, tal vez. Hay un poquito de eso, ¿no? Yo te la encontré. ¿Qué va? Estercita, mira. No puede ser. Aquí te la tengo, mira. Pero qué cédula. Tamaño gigante. Es para que no se vuelva a perder. Para que no se vuelva a perder. Para que no se vuelva a perder. Mira, aquí vamos a mostrar a la cámara, Estercita. Mira, aquí, Estercita, no es... Naciste el 23 de febrero del 2001. ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hasta fue muy bien! ¡Gracias! Con mucho gusto, Estercita, vivir. Con mucho gusto. Apenas empieza a vivir. Exacto. Sí, señor. Estercita, ¿desde cuándo podemos pensar que eres la novia de Barranquilla? Hace muchos años. Tanto. Por allá por el 60 y tanto. Gustavo Castillo García, gran amigo mío, locutor, muy famoso en Barranquilla. Un día estaba en la Moda de la Patria, haciendo su programa musical. Yo llegué por esa... ¿Qué sabe? ¿Qué fui yo a ser la emisora? Entonces, Gustavo, me llamó a la parima. Me abrazó, me besó y me dijo, tú tienes... Yo te quiero tanto, Estercita. Todos te queremos. Tú eres mi novia. Yo te quiero. Tú eres mi novia. Dijo, no, tú no eres novia mía. Tú eres la novia de Barranquilla. Y me quedé así. Estercita, tú que eres la novia de Barranquilla. Y tú que como buena barranquillera conoces a Telecom, con el 009, las llamadas internacionales por 09, las llamadas nacionales por Telecom, nosotros aquí podemos hacer bellezas. Y está con nosotros Gustavo Castillo. No puede ser. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo, estamos aquí con Estercita, y ella nos estaba contando que fuiste tú el que le puso el apodo de la novia de Barranquilla. Saluda, Estercita, y cuéntanos cómo fue eso. Muchas gracias de antemano, mi querido José Gabriel. Gracias, gracias, gracias. Motivados aquí con la esencia y la alegría del carnaval. Pero qué mejor carnaval que hablar con la dama de la guayerma, la novia de Barranquilla, como yo tuve la oportunidad de bautizar, Ester, el calorcito de Barranquilla, con el brío de Bogotá. Buenas, Ester. Te saluda. Háblale a Gustavo Estero. Gustavo, tú sabes que yo te quiero mucho. Y para mí es una persona inolvidable. Porque cada vez que un barranquillero me da un beso, y me dice, Estercita, mi novia, linda, te quiero, yo me acuerdo de ti, Gustavo, que Dios te bendiga. Muy bien. Muy divino, muy cariño. Qué cosa más rica, qué cosa tan rica como el carnaval de Barranquilla. Bueno, Gustavo, pues gracias por haber estado con nosotros esta noche, en que le queremos hacer un pequeño homenaje a Estercita, y no queríamos dejar pasar por alto al autor de ese nombre tan lindo que es la novia de Barranquilla. Me encanta haber conversado contigo, Gustavo. Un gran abrazo, José Gabriel. Yo soy el que me siento también muy halagado. Bueno, Gustavo. Despídete, Gustavo. Gustavo. Dígame. Cuídate mucho, ¿ah? No, usted es la que se quiere. Hay que dormir mucho tiempo para seguir haciendo radio. Especialmente de José Gabriel, con esa pinta de actor meditánico muy jojo. Hágame el favor. Muy amable, Gustavo. Bueno, señor. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Bueno, pues hablamos con el artífice de tu sobrenombre. Sí, señor. ¿Habrá algún tema sobre el cual has querido componer, o sobre un personaje, o sobre alguna circunstancia que por alguna circunstancia no lo has podido componer? Sí, a mi hijo Iván. Hubiera deseado tanto. Fue mi amigo, mi compañero, mi gran crítico. Y yo hubiera querido hacer una canción para Iván y nunca la he podido hacer. Tal vez voy a morir con ese gran deseo. No te sale. No. No, me duele. No puedo. No puedo expresarlo. ¿Cómo una madre puede superar la muerte de un hijo? No se supera nunca. Jamás. Nunca. Nosotros las madres tenemos una manera de querer muy especial. Por eso nosotros no podemos olvidar nunca un hijo. Eso es terrible. Pero ¿de dónde saca uno valor para eso? Mis amigos, que son para mí lo más importante de mi vida, me han rodeado de un amor tan extraordinario, tan grande, que yo he podido superar una especie de tristeza, de desmoronamiento moral terrible en el que yo quedé. Entonces ellos, Gustavo, Mary Logan, Marciano Puche, Julio Adán Hernández, tantos amigos míos, mis hijos, mi familia, mis niñas, me han dado la mano, ¿verdad? Y me han estado guiando. Y entonces, por otro lado, el público, que ha sido tan importante para mí, que yo cada vez que escribo una canción me la apoyan, la sienten, la vibran, la cantan, la tocan. Es decir, todo eso me ha ido llevando a mí por un camino de, vamos a decir, de un poco de aliento en la vida, ¿verdad? En el fondo soy una mujer muy triste, aunque la gente crea que yo soy el símbolo de la felicidad y de la alegría. Mentira. Aquí me confieso con ustedes esta noche. No lo soy. No lo puedo ser. Tal de. Bueno. Pero pasemos ya a otros temas más amables, querida Estelcita. Y si algo nos sorprende a todos los colombianos es la facilidad con que tú compones una canción. A mí me parece sobadísimo comprobar una canción, mejor dicho, yo soy incapaz de componer una canción. Pero César, que es compositor y eso, hablábamos con él y reconocíamos la facilidad. ¿Por qué no componemos una canción ahorita? Eso es... ¡Uy! Eso es un compromiso. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Como a mí se me están dando sorpresas esta noche, yo también voy a dar una sorpresa. A cantar a capela. ¿Vas a cantar a capela? ¿Qué vas a cantar a capela? Bueno, lo que me salga. Cortico, pero lo que me salga. ¡Qué maravilla venirme de Barranquilla a estar con José Gabriel y con su público y su combo de gente chévere como él! ¡Eh, qué maravilla! ¡Venirme de Barranquilla! ¡Qué grito de Barranquilla! ¡Estercita! ¡No, la tenemos que... ¡Ay, tan tímida, tan tímida! ¡A ver, vamos a irle poniendo musiquita o no! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Qué maravilla! ¡Pedirme de Barranquilla! ¡A estar con José Gabriel! ¡Con su todo su gran combo, su público y con su gente! ¡Tan chévere como él! ¡Eh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Debirme de Barranquilla! ¡Y estar con José Gabriel! ¡Con su público y su combo! ¡Con su público y su combo! ¡San chévere como él! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!